Fue sorpresivo para mí. No soy quien para... o no soy quien, no, pero no quiero meterme en el terreno legal, reglamentario, político, porque para ello la federación tiene otras personas. Repito, fue sorpresa, solo de pensar, que Uruguay en este caso tenía, creo que cuatro en total, suspendidos. Y qué casualidad, el que tiene más fechas, ese fue al que se le sacaron las fechas que faltaban. Raro, raro, no entiendo estas cosas, no me gustan. Bueno, algo de esto conozco, porque hace muchos años que estoy en el fútbol, y bueno, como dije, no soy yo el indicado para hablar de reglamentos, o de, vaya a saber, aspectos políticos que llevan a este tipo de decisiones. También les dije, en algún momento ustedes, no que dejen de criticarnos, pero que un pedacito de cada programa, de cada intervención, también se dediquen a ver si Perú está siendo respetado, si Perú no está siendo respetado, y si llegan a esa conclusión, defender a Perú. Eso es cuando a veces les he dicho que acá estamos todos juntos para defender a Perú. Y bueno, los que quieran ponerse la camiseta de Perú y defenderla, no es solamente, me parece, yo no soy quien para decirle a nadie de ustedes cómo tienen que desarrollar su profesión, pero ustedes tienen un micrófono, ustedes tienen cámaras, ustedes tienen lugares que escriben, me parece que también, si realmente queremos defender a Perú y tenemos la camiseta puesta de Perú, deberían profundizar también, les digo un pedacito, 75% utilicen para criticarnos, a mí en principio, ningún problema, pero después, aunque sea un cuarto, úsenlo para ver si no hay nada, que tenga que ser escuchado en el exterior previo al partido. No sé, cada uno verá si corresponde o no corresponde, e insisto, yo no estoy diciendo favorecer a alguien, favorecerlo desde lo reglamentario, está todo bien, yo lo que estoy diciendo desde este lado, es que nos pongamos todos hombro con hombro y defendamos a Perú como lo tenemos que defender, y no por ahí esperando que yo diga un disparate, o algo altisonante, para, porque me parece que va a tener mucho más fuerza, lo que ustedes digan, que una nota, una entrevista, más o menos polémica. ¿Alguien más? Buen día. Buen día. Buen día.